Hablando de Adrián Marcelo, bueno, pues resulta que Adrián Marcelo regresó a través de las redes sociales, publicó un mensaje que es el que estamos viendo en pantalla, dice Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos, lo que sea. Nos vemos pronto en las calles, por donde sea, pero conmigo, Adrián Marcelo. O sea, vuelve a los canales. Sí, va a volver a sus redes sociales. O sea, batallé para entender la primera estrofa, hace mucho que me habría dejado de dedicar a lo que me dedico si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores. Es decir, si le estuviera quitando seguidores, tanta cancelación de conciertos y todo. Pero él dice que no. Dice que al contrario, lo siguen más personas. Digo, no sé si vengan de Arabia o vengan de como a Ricardo Peralta, que es el rey de los... De allá, pues, de los árabes. Ahora, bueno, va a regresar a las calles, dice él. Va a regresar a su canal de YouTube. Yo no soy monividente, pero a mí me parece que el domingo, al terminar La Casa de los Famosos, vamos a tener un mensaje en redes sociales de él. Que ya podrá hablar. Sí, yo pienso que el mensaje viene o en la noche del domingo o el lunes en la mañana. Y va a aprovechar la euforia que habrá en ese momento por la final. Y ya verán, yo creo que ahí es cuando va a hablar. Va a aprovechar el momento. Va a aprovechar el momento mediático. Por ejemplo, El Potro va a sacar una canción dos días antes de la final de La Casa. O sea, tienen que aprovechar porque es la última semana que se va a hablar de todos los involucrados. Créanle que para la próxima semana ya no serán tema. Ok. Bueno, pues es un mensaje extraño, ¿no? Siento yo. No me parece un gran mensaje. No dice mucho, pero pues ahí está que Adrián Marcelo regresará. Que mira, hoy siento que hay muchos que lo han ido apoyando por lo vivido en La Casa, pero que ni consumían su contenido y siento que ni lo van a consumir. Siento que aquí él se quedará con una parte de su público que ya lo veía, que ya sabía un poco cómo es. Y creo que eso es lo que va a pasar. De alguna manera, me parece que va a querer con el tiempo borrar estos meses de La Casa. Borrarlos de su vida y de su historia y de su currículum. Sí, seguramente. El otro día decía, cuando entrevistó Jordi a Sian Chong, le decía a Jordi, yo no repetiría la experiencia porque es una experiencia peligrosa. Es una experiencia peligrosa para la popularidad de un personaje, ¿no? Porque puede irte muy bien como te puede ir muy mal. Y ya lo vivió Adrián Marcelo. Van a ver que con el tiempo él va a querer borrar, borrar, borrar. Y esta parte de no la viví, no la misma me acuerdo, es lo que va a querer. O se va a burlar y va a hacer chistes, ¿no? Que sería lo más sano. Ajá. El humor. Pero yo creo que revivir la historia es reavivar también lo malo. Entonces creo que más bien va a pasar de largo. O sea, el domingo tendrá un mensaje, ya lo verán o el lunes, que ya terminó la casa. Son todos los que la pasaron mal. Por ejemplo, Excelsa. ¿Cómo se llama? Bárbara Torres. Bárbara Torres. No va por la vida hablando de la casa de los famosos y de su experiencia ni nada. Ella sigue con lo de sus obras de teatro dedicadas a la mujer de más de 50 años, como es ella. ¿Y por qué? Pues porque no le fue bien. En cambio, Wendy, bueno. Saca raja de lo mismo. A cada momento. Vuelve a ponerlo, por ejemplo, los videos que se editaban de su edición. La sigue subiendo. Depende, ¿no? Como te haya ido. Cerca. Cerca también está tratando de borrarlo. Cerca está tratando de borrarlo. O sea, Cerca se fue más hacia este, ¿cómo se llama? Del, de la, del, de MasterChef, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, los que siguen chupando del bote son Wendy, Poncho. Y Nicola. Y Nicola. Porque ni Apio, ni Sergio, ni Emilio, que también les fue bien, han seguido con lo mismo. Sí, y hablo del, hablamos de que en general, ¿no? De que estén ahí en esa constante. De que se quedaron ahí enclochados. Pues es que no tenían nada más que dar los que estamos hablando. Por ejemplo, Emilio, pues cancioncitas, actuación, bla, 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 sus estudios. Sergio, pues ya se fue a la política. Sí, ya ahorita es nota de cómo habla del presidente y todo esto. Y Apio, pues como que tampoco ni cuando estaba ahí le interesaba mucho. Pues es que Apio es un X, ¿no? La verdad, sí. Oye.